El II Congreso Internacional para la Prevención de Adicciones 2022, que apenas comienza y concluye el 15 de diciembre, contará con un total de 58 conferencistas nacionales e internacionales que compartirán su experiencia en 47 ponencias. Al respecto, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinue Roríguez Vallejo, comentó que las acciones que se han tomado en el estado para atender la problemática, se han decidido luego de escuchar las voces de más de 128 mil estudiantes encuestados. Aseguró que al asumir esta responsabilidad, significa que no aceptan quedarse sentados y esperar que las cosas cambien por sí solas, pues hay que ser proactivos, pues asumir la responsabilidad significa que somos el ejemplo que las niñas y niños van a seguir. Para facilitar un cambio a largo plazo. Planet Youth enfatiza la prevención primaria y un cambio en las normas y la cultura de la comunidad local que sólo se puede lograr con acceso a datos locales basados en esfuerzos de intervención a largo plazo, en actividades de prevención, aportes sustanciales y desde luego la voz de la comunidad. Son ya más de tres años trabajando en este proyecto que conocimos gracias a usted, gobernador, y del cual nos convencimos por sus virtudes. Para inaugurar los ciclos de conferencias del Congreso, se inició con la familia como el primer factor protector por parte de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia DIF estatal, Adriana Ramírez Lozano. Para Noti13 informó Margarita Villanueva.